Esta canción con mucho cariño dedicada a todos mis amigos en esta noche aquí presentes hoy 18 de abril de 2020 esta canción se titula Soñar no cuesta nada y dice así si no se me olvida Te juro que mañana te prometo que soy un cofre de belleza de cariño y amor y es hora yo quiero cambiar mi nombre y dejar este desorden de mi vida personal por ti mi amor Yo soñaré que vivimos juntitos en un ranchito tú y yo que la vejez no me llegue con otra sino contigo mi amor Yo soñaré que los días son iguales siempre que estés junto a mí y que esta vez te doy mis realidades las que soñé para ti y si soñar no cuesta nada que importa que importa amor que soñemos Y si la vida es muy bonita y es corta por eso amor comencemos Por eso digo que soñar no cuesta nada vivir junto de mi amada siempre le pido a mi Dios Sueño contigo un millón de cosas bellas de encontrar junto a la estrella que ilumine nuestro amor A veces que no duermo por pensar solo en ti Me sueño hasta despierto y me pregunto por qué La mente sueña algo inalcanzable y uno a veces que no sabe si es mentira o es verdad Lo que soñó Soñó Jesús ser el rey de este mundo con su grandeza y su fe Soñó Colón conquistar una tierra rica de vida y folclor Soñó Bolívar romper las cadenas de la opresión una vez Y yo soñé muy juntico a tu vida un paraíso de amor Y si soñar no cuesta nada que importa que importa amor que soñemos Y si la vida es muy bonita y es corta por eso amor comencemos Con mucho cariño se la dejo ahí